Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos y bienvenidos a un nuevo vídeo de bolita mil grados versus cosas que me habéis puesto en los comentarios del anterior vídeo, objetos o comida o vete tú a saber, comentarios en general que me habéis sugerido para este nuevo vídeo, si os gusta, empezamos, pues sí, vamos allá. Y aquí tenemos la bolita cogiendo temperatura exactamente mil grados celsius y este es el primer objeto, un huevo, en este caso de codorniz. Un par de curiosidades sobre este alimento, los huevos, para saber si está fresco o simplemente lo pones en agua y si flota mejor no lo consumas, tiene que estar hundido. Y si son blancos o si son morenos, pues eso depende de la grasa de la gallina. Las gallinas de plumaje blanco suelen dar huevos blancos y las gallinas de plumaje marrón suelen dar los marrones y la calidad y el sabor básicamente es el mismo. Siguiente objeto, un quesito de estos suaves de la vaca que ríe. ¿Sabías que más o menos en el año 6000 a.C. comenzamos a producir y a comer este alimento, el queso? Y que existen más o menos unos 2000 tipos de quesos repartidos por todo el mundo. ¿Y por qué es redondo? Pues muy fácil, porque es más fácil de transportar. Cuando es pequeño el queso no hay problema, pero cuando son quesos muy grandes, el que sea redondo es una gran ayuda. Y vamos con la tercera cosa, un terrón de azúcar. Ingerir azúcar no es malo, es solo que hay que hacerlo en su justa medida. Un bote de refresco azucarado tiene como 40 gramos de azúcar y beber uno al día aumenta en un 29% el tener en un futuro diabetes. Así que es mejor no tomarlo. Siguiente objeto, pues un trocito de pollo, pechuguita de pollo, muy parecido a la carne humana, ¿verdad? La carne de pollo es una de las carnes más sanas que podemos comer, pero también depende de la parte del pollo que elijamos. Por ejemplo, la pechuga es la parte más saludable. ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido proteico, es baja en calorías y también en grasas. Así que, bueno, si te gusta la pechuga de pollo, estás de enhorabuena. Vamos con la siguiente cosa, que es un subus, es un caramelo masticable. Los caramelos masticables subus se crearon en 1931, pero no fue hasta 1961 que llegaron a España. Uno de los misterios que la gente no entiende es por qué el subus de piña es de color azul su envoltorio. Pues muy fácil, porque el verde ya existía y era el subus de menta. Lo que pasa es que ya no se fabrica y para hacerlo distinto se eligió el color azul. Y aquí tenemos la siguiente cosa, un pez muerto. Es lo que me habéis pedido, ¿no? Pues la siguiente vez me lo tenéis que decir más concretamente qué tipo de pez queréis que salga en el vídeo. Estos caramelos pez existen desde 1927. ¿Y por qué se llaman pez? Porque son letras que están dentro de la palabra Pfefferminz, o algo así se pronuncia. Es en alemán y significa menta, porque ese es el sabor, el primer sabor de estos caramelos. Y hasta la fecha existen 550 dispensadores distintos, así que si te gustan, a coleccionarlos. Y aquí tenemos la última cosa, una gelatina que lo habéis pedido mucho, así que aquí la tenéis, sabor fresa. ¿Sabíais que más o menos sobre el año 1700 se acuña por primera vez la palabra gelatina? Y esa gelatina tan básica, bueno, básica, la primera gelatina, digamos, era una masa gelatinosa que se hacía a partir de huesos. Y para las personas que son vegetarianas, no hay problema. Hay una gelatina que se llama agar, que es vegetal, que a diferencia de la común, que se obtiene a partir del colágeno de los tejidos animales, esta se obtiene de la pared celular de las algas sidosas. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y déjame en los comentarios qué quieres que veamos en el siguiente vídeo y me lo dejas bien, bien concreto, porque si no, a saber lo que traigo. Un saludo, nos vemos, chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.